Una línea delgada y gris separa en la nada de su perfil Empieza en su frente, termina en su espalda Esa línea es tan real que puedo tocarla Saber que se siente, nunca quebrarla Esa línea es tan real que puedo tocarla Saber que se siente, nunca quebrarla Buenas noches ¡Bravo! 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 Saber que se siente, nunca quebrarla Nunca quebrarla Nunca quebrarla ¡Bravo! 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 ¡Bravo!